Autoridades de salud han recomendado a la población evitar el estancamiento de agua en recipientes y macetas para evitar la propagación de los mosquitos. En los barrios con mayores índices de contagios, han realizado jornada de fumigación y aplicación de insecticidas en las pilas. Sin embargo, existen alternativas que la población puede adquirir con bajos costos y de fácil acceso. Los comerciantes mencionan los productos con mayor demanda para ahuyentar los mosquitos. La que más usan para evitar los mosquitos, la que queman ahorita en estos tiempos, busca más el incienso de citronela, lo que son de varitas. De estos son a cuatro por cinco y hay así de cajita que son de varitas y esto vale diez quetzal a cajita y hay de veladoras también. Aromas como eucalipto, citronela y limón son algunas de las recomendaciones que realizan los comerciantes para eliminar a estos insectos. Este tipo de problemas sanitarios requiere de los cuidados especiales en el hogar para evitar la proliferación y el contagio. El dengue es posible evitarlo con productos económicos que oscilan desde los...